Y poco a poco van llegando de nuevo los estrenos y esta semana llega uno bien argento a Netflix. Estamos en comunicación con Gaby Radice. Gaby, buen mediodía. ¿Cómo estás? Hola Maga, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bueno, es así como vos decís, es un estreno y aprovecho este estreno para saludar en este día a todos los y las trabajadores del cine argentino que es su día. Estamos hablando de Corazón Loco. Ahí estás coronada por el equipo de la película de Marcos Carmevale protagonizada por Suar. ¿Vos sabés que hicimos una nota a propósito del estreno que era inminente en marzo? Vino la pandemia, quedó la ciudad empapelada con los cartelones de Corazón Loco y llega este día, el próximo miércoles, el estreno en Netflix. ¿Qué pasa? Todas las notas que se hacen hoy en día con Adrián Suar tienen que ver con otra realidad muy diferente, muy terrible, esto de, bueno, ¿qué es lo que pasa con Polka? Si hay que reinventarse o cerrar y en el medio, bueno, ¿cómo conciliar eso con los derechos y las obligaciones para los trabajadores de la productora? Bueno, un panorama realmente desolador. Salvando esa situación, dejándola de lado un momento, vamos a ver qué contaban ellos, los protagonistas de Corazón Loco, en tiempos de promoción de la película que se estrena este miércoles. De la bigamia y del pícaro con dos, que en este caso no es un pícaro, el cine lo contó millones de veces. Este no es un pícaro, este las ama. Ahora, cuando las dos mujeres se enteran y se empoderan y van detrás de él para agarrarlo y hacer la venganza que van a hacer, eso nos causaba como, bueno, ahí teníamos película. En una comedia que después muta a un thriller acomediado, porque en un momento cuando ellas se enteran de lo que se van a enterar, que obviamente, que yo estoy con dos familias, empieza otro tono, tiene otro tono la película, un poco más realista, mantiene el humor, pero se pone un thriller. El caso del personaje de Vera, digamos, que de por sí es una mujer más, si se quiere, más fuerte, o que más armada, quizás, pero de todas maneras lo que vive con este engaño tremendo de su marido es una gran desilusión y una gran herida también en términos de cómo me pasó esto a mí. Es una mujer muy simple, con mucha honestidad, entonces puso todo en esta familia, en este marido, y cómo elige a otra que es muy diferente a ella. Digo, ¿con quién estoy? Este hombre que además no muestra ni un ápice de que no la quiere. El hecho de que las dos sean tan diferentes, de que Vera y Paula sean tan diferentes, da la posibilidad de investigar justamente diferentes hipótesis de cómo uno reaccionaría frente a una situación así, ¿no? Yo creo que eso va un poco también en el espectador, va a generar esto de, bueno, ¿qué me pasaría? Es difícil de imaginar, es una tragedia. El hecho de que sean tan diferentes también hace a la comedia, ¿no? Que sean dos personajes, dos mujeres tan diferentes, hace que eso, digamos, lo puedas actuar más divertido también, porque se las ve a ellas dos en determinado momento de la película que se empieza a transformar como en un thriller, ¿no? Como que es muy gracioso ver a una con una fortaleza y la otra como más un pato mojado. Hay gente que se separa por falta de amor. ¡Acá lo que sobra es amor! Claramente el contexto era otro, sin barbijo, y bueno, celebramos que llegue a estrenarse, ¿no? Gabi, ahora sí cambiamos de tema, porque hoy tenemos un aniversario, un triste aniversario, pero que recuerda y honra a una de las figuras de la movida tropical. Exactamente, Magali, porque hoy recordamos que se cumplen 24 años de la partida física de Gilda en una, bueno, circunstancia absolutamente trágica en la ruta 12, camino a Chajarí, Entre Ríos, bueno, con parte del equipo que también perdió la vida. La verdad que nos queda a 24 años de la trágica muerte de Gilda, nos quedan sus canciones y el tiempo en el que las cantó, porque hay que decir que esta mujer que se presentaba en la movida tropical, un ámbito naturalmente machista, un ámbito muy difícil, hostil para las mujeres, ella se presentó y se plantaba en el escenario, no solo con su belleza, que escapaba, iba por otros cánones, escapaba la cosificación, sino que además se permitía cantar, eso de cerrar la puerta, tomar las riendas, otra que suara, acá no tenía nada que ver, no había bígamo que se le aproximara, tomar las riendas de las pequeñas cosas cotidianas para las mujeres, rebeldías, poder decir esto es lo que yo quiero hacer, esta mujer que dejó todo para cumplir su sueño y que sus canciones en el mundo son celebradas, miren si no lo que ha ocurrido con Natalia Oreiro, una gran difusora de la obra de Gilda, que en la película Naya Natalya se ve esto, que es fabuloso, como en toda Rusia están bailando, no me arrepiento de este amor, una hermosura, bueno la recordamos así, con alegría, con música y como una mujer poderosa en la música popular argentina que marcó un antes y un después. Exactamente, Gaby, es tal como decís, y ver a las rusas y a los rusos bailando Gilda realmente es fabuloso, gracias por recordarla y bueno, gracias por estar con nosotros. Hasta mañana Maga. Hasta mañana.